muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lolindir y aunque no vamos a estar en la sección sí que podéis preparar esta semana porque vienen un conjunto de vídeos bastantes dedicados a la bt de rise of the empire esta serie de vídeos lo que lo voy a hacer es compartir con vosotros cómo me organizo este modo de juego en cuanto a setups consejos o micrones alternativas misiones especiales todo todo lo que hago de momento en la bt pues bueno plasmarlo aquí en vídeo mi intención es que este sea el vídeo base donde pues bueno estarán digamos la parte general de la organización de mí de mis setups y a lo largo de la semana y publicando pues vídeos ya especializados sobre todo en misiones especiales y también pues bueno ir subiendo por ejemplo a todos los equipos que utilizado el día 1 en el sector en el sector 1 del lado oscuro del lado neutro del lado luminoso y por supuesto bueno a lo largo de los próximos meses ir probando otras alternativas las setups y sea cual sea el resultado pues también subirlo aquí para que el día de mañana si alguna vez tenéis alguna duda en plan de uy pues servirá por ejemplo bocatán mandalón en en rote en algún nodo con eficacia pues que vengáis aquí y lo encontréis además intentar acordarme poner la descripción todos los enlaces a todos estos vídeos para que se entran aquí y sepáis que crees exactamente que quiero ver qué equipos utilizan el sector 1 del lado oscuro como enlace la misión especial del de cal que éste es con ser yunda como aquí enlace y que bueno que esto pues para los que les sea de utilidad pues vengan aquí ya pues se realicen todo antes de comenzar quiero recalcar algo que estoy seguro que estáis haciendo rota ya lo sabréis pero hay que decirlo los pelotones son sagrados yo sé que cuesta soltar ciertos personajes a reliquia alta porque los queremos utilizar sobre todo para para hacer el 22 pero os aseguro que marca mucho la diferencia el que estén los pelotones completos al jugar los combates o no ya no sólo por las bonificaciones sino porque aunque tú pierdas ese equipo para hacer el 22 estás ayudando a todo el gremio tú incluido realmente estás facilitando de una manera que es que no te puede hacer la idea porque yo lo he vivido con el paragoncito el cambio de hacer rote con pelotones llenos y sin pelotones es un mundo distinto y encima es una cantidad de pg tan grande que es que ayudas a los oficiales del gremio a organizarse para conseguir estrellas así que aunque duela no digo que soltéis todo vuestro inventario pero hay que soltar los personajes y por supuesto intentad completar pelotones lo antes posible porque cuanto antes lo llenéis antes para hacer los combates ante los oficiales por hacer cálculos y decir pues bueno hoy hoy vamos a por las tres estrellas en cada sector hoy vamos a prescindir de uno son tonterías realmente pero os aseguro que facilitan enormemente el poder jugar con regularidad esta bt comenzamos a ver las edad del sector 1 y empezamos por el lado oscuro más adelante tendréis un infográfico con todas las etapas que utilizo y algunas anotaciones que iré haciendo pues a continuación pero tanto haría un consejo para vosotros a la hora de organizar los escuadrones que esto va súper bien la tontería también pero va súper bien yo os aconsejo que a cada sector o mejor dicho a cada misión de combate le asignéis siempre un número yo lo hago del modo que cada combate para de izquierda a derecha empezando por el 1 y así pues bueno si tengo puesto sector 2 líder supremo en misión de combate 2 ya sé que empezando por la izquierda el segundo nodo que me aparezca será donde utilizar líder supremo puede haber setups que tengan varios nodos por supuesto pero esto es una forma muy fácil de evitar que utilicéis puestas setup en algún nodo donde justamente vaya mal que ocurre bastante y con muchas setups para esta guía pues eso sigo está esta organización de izquierda a derecha empezando por la izquierda siendo número 1 hasta el número de combates que haya y nunca tengo en cuenta la misión de naves la misión de naves si hay en ese sector es el último número de los combates disponibles aunque esté el segundo o el primero me da igual es el último con esto en mente vamos a hablar de vamos a ver las setups que utiliza yo en el lado oscuro en el en la misión de combate uno utilizo inquisidores con reba de líder se puede utilizar gran inquisidor pero baja creo para mi gusto del rendimiento misión de combate 2 estamos obligados a utilizar a lord vader aquí podemos utilizarlo pulsar auto y olvidarnos misión de combate 3 líder supremo que puedes utilizarlo con primera orden casi cualquier cambio combinación o con otros personajes del lado oscuro sobre todo que tengan áreas para potenciar la definitiva del líder supremo y en la misión de combate 4 utilizo a tren con separatistas un poco más bueno porque tengo en el inventario otras opciones que son buenas para este sector 1 del lado oscuro tenemos emperador eterno con triunvirato 6 igual tambor va muy bien eso lo utilizo con el pago en citó imperios y en especial si tenéis a mal aquí en algo sin ellos no lo mismo y ahora si no es un combate de pulsar auto palpatín con imperio con dentro de sondas mejora bastante su rendimiento pero no es un tampoco es una setup de auto a menos aquí por la garancia medio retorno que tenemos con el b2 ya veréis vídeos de estar de esto y hermanas de la noche con meryl en el caso de las hermanas nunca las utilicéis en la misión de combate número 3 porque los enemigos son los los geos y con esa mecánica que tiene de recuperar salud harán que vuestra setup no funcione correctamente también podéis intercambiar alfa genociano por jango fete en las etapas de tren si funciona bastante bien y en la y en el combate de naves todavía no lo tengo pulido pero de las cosas que he probado con lo que más cerca estado de conseguir la victoria ha sido con executrix site que es la obligatoria el interceptor clase 6 que es la nueva nave si que tiene esos descontadores que va muy bien que creo que para mí la clave en este en este encuentro y el día avanzado espero cuando lo pueda hacer con regularidad que haya un vídeo en este en esta sección pasamos al sector 1 neutro aquí tenemos una única misión vamos a decir libre en el resto nos piden algún personaje obligatorio esa misión libre es la más fácil creo o para mi gusto de toda la bt o sea que si tenéis alguna setup que creéis que puede valer yo empezaría por probarlo aquí si aquí funciona pues a lo mejor en otros nodos puede funcionar pero bueno lo más debilucho va a esta misión de combate en el sector neutro luego tenemos tres misiones que son con personajes obligatorios una con kira y el joven can solo otra con afra y otra con java en el caso de java que esto ya lo veréis de aquí para para adelante no lo voy a repetir la combinación de sus etapas clásica de gran arena que es java cresantan bose boba fett y lando hace auto hasta el sector 4 vale incluso en algunas ocasiones sin tener algunos dos personajes se puede completar poner a embo o otro personaje carteles gato incluso algún personaje del lado luminoso del lado oscuro es setup de auto va a ser se trata de auto en todo este vídeo no voy a repetir más y sería su misión de combate 4 en neutro en este sector 1 en el sector perdón en combate 3 tenemos a afra que aquí siempre vamos a meterla con bt 1 y triple 0 siempre que se pueda y le podemos completar con otros droides y g 88 hk 47 krasanta ansios obra o por facilitar un poco podemos ir con dar vader que tenemos esa la masacre impecable para jugar un poco en el medidor de turno con como queremos que acabar el combate en el sector en el combate 2 que es ese combate fácil yo tengo asignado al maestro y de que no vi pero porque me sobran equipos del lado luminoso y van aquí no por otra razón pero vamos se puede utilizar oficial través de la yorgana como ante el look resistencia con fin de líder cualquier cosa que os sobre de otros lados en el combate en la misma de combate 2 se utiliza aquí y por último tendríamos la misión de de kira y el joven han que yo la consigo superar con 50 de rete l3 y rey también es como algo que vamos a repetir muchas veces rey leyenda es digamos nuestro personaje como edín cuando tenemos que afrontar algún nodo donde nos piden a los personajes que en cuya set up probablemente no sea fácil ya sea nos piden a fondo nos piden a fennec al jovenlando cualquier cosa que nos piden un personaje que probablemente va a morir meter a rey es la opción que más más os recomiendo probar para completarlo por último tendríamos el combate de naves que es verdad que aquí no se ve pero sería la set up de ejecutor mi opción recomendada nos obligan a ir con la el halcón milenario de han pero bueno ejecutor con los que hace recompensas metiendo de inicio a bosque y a mando vescar la razón cresta se hacen autos no hay que comerse la cabeza pasamos al lado luminoso aquí tenemos dos misiones de combate que nos piden personajes concretos una con jedis y otra con windu kit visto y llegáis y la otra idea que no la piden en naves en este caso en los dos combates que tenemos libres las opciones que utilizo yo son leyor gana que ya os digo que dentro que son escuadrones d de pt es estilo java es el set up que expulsas automático y auto y te olvidas y ocurre igual que java después para otros personajes y funciona súper bien si incluso aunque no esté drogan es setup top dentro de lo que es el la pt yo lo utilizo en la misión de combate 1 aunque donde vaya mejor y para la misión de combate 2 utilizó cal que estis con jedis en este caso pues bueno lo que tengo aquí subido que es revan bastila barris y calcatán pero pueden ser otros perfectamente importante que tenga el micrón de líder esto es también equipazo y de pulsar auto luego tenemos el combate de de jedis que voy con look de líder suele hacer suele hacer por norma general el 22 en auto pero a veces un poquito de energía nos puede ahogar la partida yo diría que estuviese un poco pendientes porque a veces se obcecan en mecánicas o en hacer cosas que lo único que hacen es perder turnos y el rival pues acaba dando la vuelta todo el día pero ese equipo que te hace el 22 bien y el último lugar tendríamos la set up o el nodo en la misión de combate 4 donde nos piden aquí visto y window hasta hace nada utilizaba que a dimundi genera skywalker y sakti si no recuerdo mal ahora que ha salido clear and beck pues lo incluido a él igual que ocurre con los jedis te puede hacer perfectamente el 22 en auto como pues por cómo funciona la llave de se atasca y pierdes consejo que os doy jugar la manual que tampoco es dentro de lo que son los nodos pues bueno si nos da de un poco de tiempo pero tampoco es demasiado luego veréis que hay más a medida que vamos avanzando tendremos menos setups y van a ser todas mucho más de pulsar auto o no pulsar auto en cuanto a otras opciones podemos meter el micro en de calcatar para hacer que las etapas del look funcione bien en automática en auto o meter a calcatar con su micro en común mod ma también se puede utilizar aquí rebeldes tanto con comandante look como con la oficial través de la yorgana rey leyenda rey con perdón fin con resistencia más todavía que no ve que yo tengo en el medio en neutro pues se puede utilizar aquí incluso se podría utilizar la parte con el general skywalker yo no lo he probado pero bueno ya haré ya haré pruebas de esto que me han dicho que funciona bastante bien por último tendríamos el combate como decía de la de la outrider que yo lo completo con profundidad pero se puede hacer también con hogar 1 y sale y también es un combate bastante fácil que se puede que se hace en automático yo lo hago en automático con la profunda y con profundidad como con la hogar 1 con la cuenta pequeña o sea que bien en este sentido y esto es el infográfico que os comentaba donde pues cuando están las etapas que utilizo actualmente con su misión de combate en debajo tenéis a veces el requisito si lo pide para que sepáis bien dónde va y justo debajo de todas las etapas están las anotaciones con consejos sobre si se puede hacer en automático o no otras alternativas todo lo que comentado pues bueno está lleno de anotaciones tendréis el enlace para descargar todas las imágenes en la descripción y por supuesto también en el servidor de disco ahora que más o menos habéis visto cómo funcionará esta sección vamos a poner el turbo pasamos al sector 2 lado oscuro con geonosis aquí tenemos cuatro sectores de los cuales en uno nos piden a los geos obligatoriamente no tengo no los tengo listos así que no puedo enseñar nada de eso y luego nos enfrentamos en la misión 1 al rick en la 2 a la clay y en la 3 en la misión de combate número 4 al nexu bien para el rick yo utilizo dar 20 con otros sit antes de eso utilizaba al emperador eterno con con sit incluso sin watambor y funciona súper bien en la misión 2 utilizo a lord vader con imperiales y mol y en la misión de combate 4 líder supremo que nos enfrentamos al nexo otras alternativas que funcionan bien inquisidores en la misión del rick y de la clay es decir la 1 y la 2 a 3 en la misión del rick misión 1 emperador eterno como decía o al imperio 6 en la misión del rick y palpatine también con imperio que se utiliza sobre todo para mi gusto que vamos bastante bien en la misión del nexo droida sonda con el omicron lo pone en bandeja setup de líder supremo se puede la podemos utilizar contra el nexo pero hay que tener cuidado se puede si metemos esos personajes del lado oscuro que hagan áreas para que al final el líder supremo se encargue de todo se podría jugar realmente en automático pero siendo misiones tan cortitas porque nos enfrentamos siempre un jefe consejo personal hacerlo a mano quizás no tanto con el rick pero me aconsejo la vista mano son dos o tres minutos cada fase de cada combate no es mucho tiempo por último la última misión de que sería la de naves esta no la consiguió superar en la vida igual que la primera sí que ha habido algún caso no la falta en esta nunca técnicamente con con leviatán se puede hacer si alguien no consigue hacer que pase una foto porque hay que hacer una estatua me parece súper complicado pasamos al sector 2 el lado neutro tenemos aquí cuatro misiones y una de naves la de la misión de java que la 4 full auto la misión de naves que es con que yo recomiendo utilizar ejecutor también full auto y luego tenemos dos misiones más que nos piden a dos personajes obligatorios que son el joven lando y hondonaka misión 1 y 2 respectivamente junto con una libre bien para la misión del joven lando yo he utilizado imperio emperador eterno con wat tambor es muy difícil vale es muy difícil puede salir bien pues en el mal yo lo recomiendo en el último de los casos tenéis opción de usarlo aquí a rey a rey con el joven lando con excusas de la fuerza sin alineación el problema es que sólo tenemos una rey y pues hay que ponerla en algún lado así que bueno en mi caso va a ir con con ufu y aquí una opción que me han recomendado y que pues tienes en cierto sentido que sea fácil es meter al líder supremo con primera orden y el joven lando de todas las opciones que de vídeos que he visto y demás que me han comentado es la más fácil habría que hacer reajuste con las setas del lado oscuro pero bueno creo que no es demasiado complicado y sería una manera de garantizar la victoria aquí primera orden blando rey con fondo por último en la misión de combate 3 es esa la libre pues meter lo mismo convencional antes comandante el look que tengo aquí de ejemplo el oficial rebelde organa organa inquisidores palpatine hermanas de anoche leyenda lo que queráis esa misión la misión facilita del sector 2 por último sector 2 lado luminoso tenemos dos misiones libres dos misiones con personajes obligatorios que son la de especial de cerical kestis y la de jedis y el combate de naves para adelantar y para ir rápido combate de naves profundidad lo hace full auto full auto combates libres leia y más todavía que no son set up de full auto y ella va a ser siempre set up de full auto full auto que no vi todavía se puede utilizar y a partir del sector 3 no es posible que haga el full auto en el full auto completo otras alternativas para estos combates libres leyendas que nos sobren por ejemplo rey aunque en este caso rey entrenamiento de líder va mejor en el sector 2 rebeldes con el comandante luke o la oficial rey de la yorgana mormozma con el calcatán vamos las opciones que he mencionado en el sector 1 lado luminoso para la parte de la asignación de equipos en las combates con requisitos como decía cr cal que éstis con el caballero y dais es la opción fácil vamos a decir pero perdemos a cal que éste y edad como líder de los edad para su misión de combate se puede hacer así con look de líder pero ya os digo que no es fácil completar esa misión con estos llegáis que hay que tratar con el micrón ayuda bastante que se pueda hacer pero tampoco se está full auto otra opción e ir con el cal que éste es ufu y poner cal que éste ya hay aquí de líder yo de momento no lo he hecho hay un vídeo en el canal sobre esta set up la de cere y al que éste si le dais a los que llegamos a los 500 like pues subir a reliquias 7 a cal que éste ya del vídeo pero de momento está la opción que utilizo que ya digo con esta combinación con 22 con garantías pasamos ya al sector 3 comenzamos por el lado oscuro aquí ya empezaréis a ver que cada vez tengo menos cosas que enseñaros por el inventario tenemos cinco misiones de combate una donde nos viene hermana de la noche que es la misión 1 no tengo nada que enseñar aquí porque no tengo la semana noche preparadas otra con imperio que es la misión 2 y otra con afra que es la misión 4 bien la de imperio con lord vader es full auto las de la versión fácil se puede hacer como alternativa palpatine que es lo que hago yo con el padroncito con droide sonda con su micrón luego tenemos afra en la misión de combate número 4 que aquí utilizo los droides hk y dar vader y en las misiones 3 y 5 utilizo el líder supremo y trench lo que ocurre aquí es que en mi gremio en retrasa un día el abrir el sector 3 de neutro entonces puedo utilizar varias setups o combinar el juego parece tabas por ejemplo el día 1 en imperio uso reba porque no hacemos reba en cuando toca el día que toca y al día siguiente pues utilizó lord vader esto es un poco bueno depende lo que haga vuestro gremio tenerlo siempre en cuenta a la hora de jugar con esas setups y imaginar para que sepáis que son dos setups válidas para el combate de imperio lo mismo ocurre con él el nodo libre 5 el día 1 que no tengo que utilizar a lord vader en imperio lo utilizo aquí el día 2 utiliza trench y funciona bien aquí ya no tenemos combate de naves y último apunte si no tenéis a trench el general griebus con separatistas funciona bastante bien no igual de bien pero funciona bastante bien pasamos al sector 3 neutro aquí tenemos en el combate 3 java full auto combate 4 con requisito de bocatán y mando vescar tenéis vídeo en el canal no hace falta que lo repitamos combate para desbloquear para conseguir fragmentos de reba que nos pide el gran inquisitor hay vídeo en el canal lo podéis ver nos quedan dos combates uno con fennec y uno libre bien el de el de fennec yo utilizo rey pero más estoy de que no vi con república galáctica va también bastante bien son dos opciones que son totalmente válidas y en el que se combate que nos queda libre bueno las mismas opciones que se ha mencionado en en sector 2 y 1 y 2 y añado aquí dar bain de líder con otros 6 funciona bien curiosamente se haya más el setup de auto por si queréis probar dónde poner a dar bain también es personaje que sí que en determinados sectores va súper bien sobre todo con el tema de dots aguanta muy bien cuando se queda solo pues acaba formando el equipo enemigo pasamos al sector 3 lado luminoso acá chic aquí ya la cosa para las algunas estantes lado luminoso se empieza a complicar tenemos dos combates con requisitos combate de naves combate requisitos tenemos bukis que todavía no tengo las etapas hechas pero espero pronto tenerlos disponibles combates de show guerrera con combatientes rebeldes que no hay vídeo en el canal ahora mismo pero lo va a ver esta misma semana por que ya lo grabado no es demasiado complicado por lo que podéis ver de los dos combates que tenemos con libres que son el 1 y el 4 podemos utilizar o debemos utilizar mejor dicho a la oficial de rebelde ley organa que es el combate en auto y aquí como te decía ya que no vi incluso con la comandante de su catano no hace el 22 con garantías y mucho menos en auto el consejo para no tener problemas al que esté llegada y tal que esté llegada y va súper bien no hace siempre el auto el 22 en auto pero la mayoría de ocasiones si no queréis problemas jugando manual que yo digo que con el de líder se saca es fácil y nos quedaría el combate de naves que nos piden profundidad no hay mucho que comentar el setup de es combate en auto ya veréis luego ya entre todo esto que estoy comentando no es de estar de comerse la cabeza y por supuesto pues bueno alternativas la misma que mencionado fin que no vi pero teniéndose en cuenta look se puede utilizar vale si no tenéis a cal que éstice con que en mi caso pero en este en caso que no tengas a cal que éstice mi consejo que pondrá que pongáis al caballero y de look de líder en lugar de maestría y look de líder y al revés de la organa también va bastante bien aunque me han dicho que mejora si metemos a fulcrum ahí yo también lo he probado pero bueno me voy a apuntar para esta meta que viene pasamos al sector 4 lado oscuro aquí ya veréis que hay poco que comentaros porque ya está en este sector 4 la dificultad crece enormemente y tampoco tengo requisito para hacer mucha cosa si compartir con vosotros que de este sector 4 lado oscuro intentéis evitar el la misión de combate 1 para mí es la más difícil de este lado oscuro hacer la 2 por ejemplo de los enemigos que salen son más asequibles con lord vader y mol se puede hacer el 22 incluso sin él yo lo hice con esta combinación que veis aquí con lord vader vein la reba mal aquí y pie pero no lo grabé como digo teóricamente opciones que se recomiendan para este sector 4 lado oscuro son emperador eterno con wat tambor líder supremo y hermanas de la noche pero ya os digo no yo mi requisito no llegan para hacerlo pero son las opciones que los veteranos y donde hay vídeos se recomienda utilizar pasamos al sector 4 neutro aquí aunque hay varios combates disponibles 4 en concreto y naves por inventario no puedo hacer mucha cosa normalmente utilizo a lord vader si no utilizar en el sector oscuro porque como digo en mi gremio pues distribuimos el pg este último día estos dos últimos días pues hay más está que utilizo en el lado oscuro en neutro funciona bien se tante auto tenemos combate con java yo no tengo a todos a la cartel jata reliquia 8 y no importa el quinto miembro lo va a hacer fácil y por último hago también el combate de naves que nos pide utilizar la ghost estrategia ya creo que archiconocida aunque le dedicaré un vídeo es meter ejecutor con dientes a hueso dientes a hueso sólo utiliza básicos y hacemos que provoque con la segunda especie de ejecutor fijándola como objetivo luego pues bueno es lanzar definitiva y con calma se hace es un combate bastante largo de hacer tedioso pero es con garantías la manera de completarlo con un éxito bueno y última última parte del vídeo de hoy sector 4 lado luminoso donde tenemos tres combates y combate de naves en este caso para los combates de edad y utilizó que este de líder con el maestro y del look lo tengo disponible por el nivel de reliquia combate de que se hace en auto y el combate número 3 se utiliza ley ya que como podéis ver en pantalla va sin drogan y también setup full auto estos son los requisitos de de eventos que están en reliquia 8 son las dos mejores setups que para mi gusto que para el lado luminoso del sector 4 no sé de otras alternativas porque no las tengo y tardaré bastante sacarlas y en el combate de naves nos piden pero no nos piden nada es simplemente combate de naves se puede sacar perfectamente con profundidad o con negociador esto es un poco después dependiendo de con cual esté más cómodo jugando y yo tengo que admitir y confesar que los hago en automático y sale bastante bien no voy a decir el 100% porque alguna vez el rng juega en nuestra contra pero son muchas más veces las que sí que no gente gremio perdonadme y esta sería la organización que sigo actualmente con mis setups para la bt tanto con la cuenta principal como con la cuenta pequeña he intentado que este vídeo pues bueno sea un cúmulo de todo lo que sé de rise of the empire ya no sólo de lo que estoy utilizando ahora sino de otras setups que usan el pasado de comentarios de compañeros del gremio que utilizan otras alternativas de omicrones de setups que pues yo no utilizo porque no las tengo pero me han dicho que funcionan bien no he puesto gameplay de todo porque sería un vídeo de que duraría horas pero ya os digo que en el futuro iré subiendo esas setups en vídeos que van a ser largos pero van a ser contenidos en plan de sector 1 lado oscuro sector 2 neutro y así la medida que vaya grabando y probando cosas pues irán subiendo las iré subiendo al canal también esas misiones especiales que digo también se están incorporando a esta sección dedicada a la bt y como dije al principio el vídeo podéis descargar en la descripción todas estas imágenes en un pdf que son una especie de resumen de todo lo que he mencionado ahora falta ya digo mucho contenido pero hubiera sido una locura pero no preocupéis que vamos a darle mucho cariño a la bt en estos meses venideros si es que al final me ha gustado y todo canaditas por parte esto sería todo espero de corazón lo digo que este vídeo sea de utilidad porque al menos a mí me lo ha sido me ha permitido organizarme y entender mucho mejor la bt que juega un poco pasando y nada espero vuestros comentarios en la sección de la parte de abajo y gracias por vuestro apoyo como digo siempre pero es verdad os mando un fuerte abrazo y que la fuerza acompañe